Chiquitita 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 te traigo en la mira Tienes que ser mía y no acepto no Mira chula, saco, tren que espina Nadie me domina, no sé de dueños A chingado me salió bujona De cara preciosa, ahora más me encantó Solo soy una dama de arranque Me encantan las madres que dice prebón Que finita saliste chiquita Cabrera y bonita por el trilo cuento No le miento, también me ha gustado Se ve arremangado todo un señorón Y el puro con grito se le en el pared Y ya es el chiquitito Que nos traigan otra de boca La cruz también lavada Pa' brindar los dos Mejor que sea una de tejilita Saquen la bolsita pa' entrar en calor A preciosa si quieres mañosa Y al sentirte cerca Pierdo yo el control Un saludo No 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 Gracias.